Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel de la Serna, como ha dicho Alfredo. Soy fisioterapeuta y especialista en, bueno, esta palabra tan larga, tan rara, que es psico-neuroinmunología. Entonces, me parece justo que os explique un poquito, muy por encima, qué es esto. Lo primero es que es formación universitaria, es formación de posgrado universitaria. Aquí en España se oferta o se ofrece en la Universidad de Gerona y luego en Austria existe otra universidad donde también se da esta formación, que consiste en dos años de curso de posgrado, más después un tercer año de máster europeo. Y es una formación que está abierta a cualquier profesional de las ciencias de la salud. Entonces, esto de entrada me parece importante porque aquí voy a decir muchas cosas, muchas de ellas os van, seguramente, os van a rechinar en los oídos, vamos a romper algún mito, y es importante que entendáis que lo que voy a decir detrás hay un respaldo. Yo no soy nadie, mero transmisor, y realmente todo lo que voy a decir tiene un respaldo científico detrás. Entonces, me parece importante, primero, dejar claro un poco cuál es el bagaje para venir hasta aquí. Entonces, la psico-neuroinmunología lo que explica fundamentalmente son los nexos, los nexos que hay entre los diferentes sistemas del cuerpo. Y en esta interrelación entre los diferentes sistemas del cuerpo está la capacidad de adaptación del ser humano, dependiendo cómo de bien o cómo de mal se desarrollen o se, perdón, se relacionen los diferentes sistemas del cuerpo, el sistema nervioso con el sistema endocrino, el sistema endocrino con el sistema inmunológico, el sistema inmunológico con el sistema nervioso, el campo emocional, dependiendo de cómo de buenas sean esas interconexiones, nuestra capacidad de adaptarnos es mucho mayor. Eso explica, o eso trata de explicar, la psico-neuroinmunología. Entonces, es interesante saber de dónde puede venir para después entender el qué es lo que vamos a hacer. Y de dónde viene todo es de la capacidad de adaptación, de cómo somos capaces de adaptarnos al entorno en el que vivimos. Y esto tiene mucho que ver con cómo manejamos las cargas a las que estamos expuestos. Y la forma que tenemos de manejar esas cargas es a partir de las resistencias que ha sido capaz el cuerpo de desarrollar a lo largo de toda la evolución. Esos son muchos años, muchos años. La especie Homo aparece aproximadamente hace dos millones de años, por lo tanto, fijaros si ha habido tiempo para poder afinar todo este sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Que si analizamos un poco en detenimiento el esquema, vamos a darnos cuenta enseguida que las cargas a las que estamos sometidos, en número, son infinitas. Infinitas. Es decir, muchísimo más numerosas que la cantidad de resistencias que tenemos, que esas son muy limitadas. Muy limitadas. ¿Qué sabemos? Que cuando tenemos bien ajustadas estas resistencias, tenemos mucha capacidad de dar respuesta a todas esas sobrecargas. Pero, en la medida en que vamos desajustando estas resistencias, nuestra capacidad de dar respuesta a esas cargas comienza a debilitarse. Vamos a detenernos un poquito en lo que son las resistencias. ¿Vale? Las cargas, yo ahí he puesto algunas, pero podéis decir infinitas, porque verdaderamente son infinitas. No sabemos a cuántas cargas estamos sometidos, verdaderamente. De las resistencias, no hay más. Es eso. Es decir, la alimentación, el descanso, el movimiento, entendiendo movimiento como ejercicio físico, y después, dos cuestiones que tienen mucho que ver con la gestión de la vida emocional, que es el tipo de carácter y el tipo de conducta, que van muy unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mirad, que nace otro concepto. Ya no es la genética, ahora es la epigenética. Lo vais a entender muy fácilmente. Imaginaros una orquesta. Los genes vendrían a ser cada uno de los músicos de esa orquesta. Y ahora imaginaros que quien dirige la orquesta es un genio. ¿Cómo va a hacer sonar esa orquesta? Fenomenal. Y ahora imaginaros que quien dirige la orquesta soy yo, que no tengo ni pajotera idea de música. Pues aunque los músicos sean excelentes, seguramente yo no haga sonar bien esa orquesta. Entonces, por un lado están los genes, y por otro lado, aquello que dirige a los genes. Aquello que hace que los genes se comporten de una manera o se comporten de otra. Eso es la epigenética. La epigenética es el conjunto de factores que están influyendo en el comportamiento de nuestros genes. Y eso es lo que explica que dos personas con un gen determinado, por ejemplo, para un cáncer, una lo desarrolle y otra no lo desarrolle. Es decir, dependiendo de cuál sea ese entorno en el que están los genes, los genes pueden manifestarse o pueden no manifestarse. Y esto es muy importante para lo que vamos a hablar hoy. Porque gran parte de la patología inflamatoria tiene una base epigenética. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que en gran medida el problema que se encuentran la mayor parte de estos pacientes que tienen enfermedades de tipo inflamatorio tienen un problema con su hábitat. Es decir, tienen unos genes que son idénticos. Y cuando digo idénticos, es que son idénticos a los que teníamos hace no dos millones de años, porque del Homo, posteriormente, se desprende el Homo sapiens, y eso estamos hablando de hace 160.000 años, más o menos. Es decir, tenemos genes prácticamente idénticos a los que teníamos hace 160.000 años. Problema, que no vivimos ni por asomo como vivíamos hace 160.000 años. No comemos como se comía entonces, no nos movemos como nos movíamos entonces, ta, 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 ta. ¿Qué genera esto? Un entorno alrededor de los genes desconocido para nuestros genes. Eso es un factor estresante. Entonces, sabiendo esto, la primera estrategia nutricional que os voy a adelantar o que os voy a entregar es tener en cuenta estos objetivos. Uno, fundamentalmente, si queremos coherencia entre los genes que tenemos y el entorno que queremos generar, tenemos que tener en cuenta tres premisas. Una, importante, mantenernos en un peso correcto. dos, movernos todo lo más que podamos y tres, ajustar nuestra alimentación a nuestro diseño evolutivo. Las recomendaciones nutricionales que se aplican a las sociedades vienen a partir de unos estudios que presentó un científico americano en, además, en cooperación con el doctor Cobian, grande Cobian, el doctor americano que era el que presentó el estudio y era el que se llevó un poco todos los éxitos, era el doctor Ansel Kiss, da igual el nombre, y este señor veraneaba en una isla griega y observaba que la gente allí comía pocas grasas y vivía muchos años. Entonces, esto un poco le encendió la bombilla a decir, a ver si existe una correlación entre la ingesta baja de grasas y vivir muchos años. Entonces, desarrolló una serie de estudios con siete países, ¿vale? y efectivamente existía esa correlación en los lugares donde se comían pocas grasas, la calidad de vida y la longitud de la vida era mayor. Y publicó estos estudios que tuvieron muchísimo impacto en los años 70 y a partir de esos trabajos la Organización Mundial de la Salud desarrolla la pirámide alimenticia que todos conocéis, basándose un poco en los estudios presentados por este señor. ¿Qué es lo que ocurre? Que este señor fallece, fallece hace no mucho tiempo, hace unos años, y se descubre que esos estudios que había presentado estaban manipulados. El estudio en realidad no había sido con siete países, el estudio había sido con veintitantos países y él solamente había publicado los siete países donde la correlación que él había establecido se daba. Entonces, se encienden las señales de alarma. Cuidado. Y entonces, paralelamente, en Boston, la Universidad de Harvard empieza a hacer otros estudios allí en Boston con una barriada entera, veintitantos mil individuos siendo controlados, van ya por la sexta generación de estudio y empiezan a decirnos que esto que nos está diciendo este hombre, que básicamente lo que nos dice este hombre es no a las grasas, sí más a los hidratos de carbono, sí a las proteínas de manera contenida, ¿vale? Empieza a hablar un poco de lo que es la dieta mediterránea y estos nuevos resultados nos empiezan a decir que no, cuidado, que esto no es del todo cierto, que cuantas menos grasas comemos, cuanto más riesgos de desarrollar patología cardiovascular, es decir, justamente lo contrario. Y os estoy hablando de publicaciones del año 2005. ¿Qué es lo que comíamos? Los estudios antropológicos, ¿qué es lo que nos dicen que comíamos? Pues fundamentalmente carroña y caza, mucha verdura, mucha fruta y mucho pescado graso. Fundamentalmente eso es lo que comíamos. ¿Qué comemos hoy en día? Hidratos de carbono refinados, carne de animales sedentarios que no se mueven, más hidratos de carbono refinados porque ahora veremos que estos son infinitos casi, de postre un pastelito y otra cosa muy importante, bebemos poco agua. Bebemos poco agua y esto es otro factor que también está influyendo mucho. Veremos un poco por qué. Es decir, la forma en la que comemos ha cambiado demasiado. ¿Qué repercusiones tiene nuestra nueva manera de comer? Pues también lo hemos presentado al principio. Fundamentalmente más obesidad, menos capacidad intelectual y estamos más deprimidos, más depresiones, todo eso sabemos científicamente que se relaciona con el hábito nutricional. Es decir, comer ya no es obtener energía, no solamente es eso. Comer es mucho más que eso. Primer problema, primer problema serio que nos inflama, que es el azúcar. El exceso de azúcar. Y cuando digo azúcar, digo azúcar, lo que todos tenéis ahora mismo en mente, ¿vale? El polvito blanco y todos aquellos alimentos que una vez que han sufrido todo el proceso de la digestión, pasan a la sangre en forma de glucosa. Porque decir azúcar es decir glucosa. Lo que verdaderamente importa es lo que obtiene el cuerpo a partir del alimento. ¿Vale? Y lo que el cuerpo necesita para poder obtener energía. Y la energía la obtenemos a partir de la glucosa o a partir de otras sustancias químicas. Pero la sustancia química que da más energía al cuerpo es la glucosa. Entonces, cuando digo azúcar, hablo no solamente del azúcar, sino de todos los grupos de alimentos que una vez que son digeridos se transforman en glucosa. Más datos. Promedios del consumo de azúcar por año. Desde 1815, que es el momento en que hay control, por primera vez se hace un control de la ingesta de azúcar, hasta el año 2000, esto es en Estados Unidos y en Gran Bretaña, aunque en general en Europa nos ceñimos, quizás un poquito menos, pero nos ceñimos bastantes a estos datos. Mirad, en 1815 aproximadamente lo que ingeríamos eran unos 27 gramos al día. Es decir, al año, 10 kilos de azúcar al año por persona. Hoy en día, año 2000, estamos aproximadamente en 200 gramos de azúcar al día, de promedio, y eso significa 70 kilos al año. Claro, decir 70 kilos al año, 70 kilos, ¿no? ¿Os imagináis 70 botes, o sea, botes, paquetes de azúcar de un kilo, lo que abulta? Pues todo eso es lo que nos estamos comiendo al año. Para que os hagáis una idea, una bolsita, un azucarillo, tiene 8 gramos de azúcar. Entonces, 200 gramos. ¿Os imagináis? Sin darnos cuenta, porque además es que es sin darnos cuenta la cantidad de azúcar que estamos ingiriendo y ahora vais a entender por qué el azúcar nos inflama. Esto es un poco pesado, lo voy a explicar muy rápido, pero lo que quiero que entendáis es que el azúcar al final lo que produce es inflamación. Mirad, cuando ingerimos azúcares, y ahora ya sí os explico lo que son azúcares, ¿vale? Es decir, refinados, ya sea glucosa, ya sea fructosa, refinada, ¿eh? Cuando digo fructosa no me refiero a la que hay en la fruta. O cualquier otro edulcorante, repito, cualquier otro edulcorante, me da igual la stevia, me da igual, me da igual, es azúcar, ¿vale? La pasta, los cereales, la patata, las harinas, todos estos alimentos que os digo son azúcares. Bueno, pues cuando ingerimos este tipo de alimentos provocan una cosa, y es que inmediatamente se procesan, el nivel de glucosa en la sangre, ¡fum! se dispara. Es la característica que tienen estos alimentos, que nos aportan mucha glucosa, son muy energéticos, nos dan mucha energía. Entonces, tan pronto los como, los niveles de azúcar en la sangre suben, y eso para el cuerpo es un problema, porque los niveles altos de azúcar son muy peligrosos para la salud. El cuerpo lo sabe. Entonces, el cuerpo tiene un mecanismo para regular eso. Entonces, el páncreas, lo que hace es que empieza a producir insulina, que es una hormona, para intentar bajar esos niveles de glucosa. ¿Qué es lo que hace la insulina? La insulina, hace que las células del cuerpo, puedan coger la glucosa que hay en la sangre, y meterla dentro de la célula. Y eso es energía. ¿Vale? Lo que pasa es que esto que, dicho así, parece muy fácil, en realidad es muy complicado, porque, para que la célula coja la glucosa, la insulina tiene que entrar en un receptor, tiene que entrar bien, una vez que entra bien, eso llama a una sustancia que hay dentro de la célula, que va a coger la glucosa y meterla. Es decir, que sacar la glucosa de la sangre no es nada fácil. ¿Vale? Entonces, si produzco mucha glucosa, mi páncreas tiene que producir mucha insulina. ¿Sí? Lógicamente. Bien. Cuanta más insulina tiene que producir mi páncreas, cuanto menos atracción hay entre el receptor que tiene la célula y la insulina. Es más difícil que la insulina entre. Y si la insulina no entra, la glucosa no se puede captar. Para el cuerpo. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo no puede permitirse mantener la glucosa alta. Entonces, activa un segundo sistema para sacar la glucosa. ¿Y qué es ese sistema? Coger la glucosa y llevarla directamente a la grasa. Y la almaceno en forma de grasa. ¿Dónde almaceno esa grasa? Pues la almaceno por debajo de la piel. Chelines, caderitas, y lo que es más peligroso, alrededor de los órganos vitales. Alrededor del hígado, alrededor del corazón, alrededor de los riñones, y eso es peligroso. ¿Vale? Es peligroso porque dificulta la función de ese órgano. Y lo peor de todo, lo más dañino de todo, que cuando la glucosa se almacena en forma de grasa, la grasa empieza a soltar sustancias químicas que inflaman. Da igual los nombres. Leptina, interleucina 6, tumor necrosis factor alfa, y cuidado, porque estas sustancias ya están directamente relacionadas con enfermedades. ¿Desayuno? Sube mi glucosa. Más o menos. ¿A qué hora desayuno? ¿A las 9? ¿8? Vale. Yo que sé, a las 8 de promedio. ¿Vale? Más o menos. Más o menos. ¿A qué hora hago la paradita media mañana? 10 y media, 11. Más o menos, ¿no? Dos horitas, dos horitas y media. En esas dos horitas, dos horitas y media, mi páncreas ha producido insulina para bajar otra vez la glucosa. A media mañana, vuelvo a comer algo. Con lo cual, mi insulina baja, pero vuelve otra vez a subir. A las dos horitas, dos horitas y media, ¿cómo? Y en ese tiempo, otra vez, mi páncreas ha conseguido bajar. Mi insulina vuelve a bajar. ¿Cómo? Y otra vez sube. ¿Vale? Este es el funcionamiento. Y ahora, multiplicar esto por 20 años. Más o menos. Sí, 20 años, más o menos. A partir de los 30, ya empieza a haber manifestaciones de problemas relacionados con el azúcar. Ya todos hemos ganado un poquito de peso. ¿No? Ya las chicas tienen ovario poliquístico, por ejemplo. O los chicos tienen acné. O hay chicos que les sale el flotadorcito este aquí. O hay chicas que les salen manchas en la cara. Que el médico dice, eso es alergia al sol. No, es alergia al sol. Es un problema relacionado con la insulina. Es decir, esos síntomas tan leves, ya nos están diciendo, cuidado, que hay problemas con esto. Lo que pasa es que son tan leves, que no les prestamos atención. Y pasamos. Seguimos. Seguimos. ¿Y qué es lo que le ocurre al páncreas? ¿Qué le pasa a un bíceps? Se coge una pesa, y está todo el día haciendo esto. Crece de tamaño, ¿no? Se hipertrofia. ¿Qué le pasa a un páncreas? Si está continuamente produciendo insulina, se hipertrofia. Exactamente igual. ¿Y qué le pasa a un bíceps cuando es así y tengo que intentar salir corriendo? Que es poco efectivo, porque pesa mucho. ¿Qué le pasa a un páncreas cuando está hipertrofiado y tiene que seguir produciendo insulina? Que es poco efectivo. Lo que pasa es que en el año 2010, se publican unos estudios que nos explican a ver, que nos explican cómo funciona el proceso digestivo. Y el proceso digestivo, que no lo vamos a explicar, está controlado por un órgano, que es el páncreas. El páncreas es el director de orquesta. Y el páncreas es el que le dice al estómago y al intestino y al hígado cuándo tiene que trabajar. Entonces, si es el páncreas, hay que ir a estudiar los genes que controlan el páncreas. Y resulta que los genes que controlan el páncreas se activan solamente dos veces al día. cada ocho horas. Eso es lo que es la fisiología. El cuerpo funciona así. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como cinco veces al día, vas a entenderlo perfectamente, a mí me costó mucho entenderlo también porque rompe un mito y romper un mito, ¿qué me está contando este tío? ¿Será verdad? Si a mí el médico me dice que lo bueno son cinco veces al día, yo lo entiendo. Esto da miedo, asusta. Y ante el susto elegimos lo que nos da más tranquilidad. Es así. Pero la fisiología es la que es. Luego que cada uno elija. Entonces la fisiología nos dice que el páncreas se activa cada ocho horas. Es decir, que prepara a nuestro sistema digestivo a funcionar cada ocho horas. Que yo decido comer más, bien, mi cuerpo lo va a aceptar. Pero estoy obligando a hacer algo a mi cuerpo para lo que fisiológicamente no está preparado. Evidentemente el cuerpo se adapta. Claro que sí se adapta. ¿Vale? Entonces, por un lado es cuántas veces como y por otro lado es que como. Como bien decías, no todos los hidratos de carbono se comportan de esta manera. Porque la fruta y las verduras también son hidratos de carbono. Y no se comportan de esta manera. ¿De las sustancias estas inflamatorias? Esta, he dicho que tiene que ver con la obesidad. ¿Sabéis de qué se encarga esto? Esta sustancia, lo que le dice a mi cerebro es sáciate. Deja de comer ya. ¿Vale? De eso se encarga esta sustancia. Entonces, si yo como cinco veces al día, significa que estoy produciendo cinco veces al día esta sustancia. Y si produzco insulina cinco veces al día y termino por generar una resistencia a la insulina, es decir, el receptor para la insulina ya no hace bien su función, si empieza a haber mucha leptina en mi cuerpo, el receptor que tiene que coger esa leptina y decir ya deja de comer, que estás saciado, ¿qué es lo que ocurre? Que no lo capta. Y si no lo capta, ¿qué es lo que ocurre? ¡Aaah! Ansiedad. ¿Y entonces qué hago? ¿Cómo? Y sin darme cuenta, he generado una conducta, una conducta que sin darme cuenta me saca de la resistencia y me lleva a la carga. ¿Entendéis eso? Es súper importante recuperar las sensaciones de hambre y de saciedad. Muy importante, esta es la principal vía de entrada de la patología inflamatoria. Un mal manejo de los refinados. De los refinados. Además ocurre una cosa, mirad, cuando el páncreas produce insulina produce al mismo tiempo otra sustancia. Da igual, ¿eh? ¿Cómo se llame? Se llama IGF-1 y esto es un... Esto lo que hace es que estimula el crecimiento de las células. Es un factor de crecimiento. Y sabemos, sabemos que todos los cánceres, todos, todos los cánceres, todos, ¿eh? Están inducidos por factores de este tipo. Un cáncer, ¿qué es? Un crecimiento descontrolado de células del cuerpo. El exceso de insulina lleva, asociado, un exceso de esta sustancia. Y esto es un factor de proliferación celular, de que las células empiezan a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. ¿Qué sentimos cuando tenemos mucho hambre y nos comemos algo dulce? Placer. Placer. Endorfinas. Y este es el mecanismo retorcido de esto. Y digo retorcido porque lo sé yo, lo vais a saber vosotros, pero es que también lo sabe la industria alimentaria. Entonces, mirad, el azúcar, los refinados generan cuatro veces más endorfinos que el azúcar natural presente, por ejemplo, en la fruta, que la fructosa. Cuatro veces más. Y mi cerebro es muy listo. Una vez que ha probado el refinado, no quiere saber absolutamente nada de la fruta. ¿Por qué? Porque la recompensa que obtiene es cuatro veces mayor. Entonces, ¿por qué retiro el azúcar y me da ansiedad? ¿Por qué como menos veces al día y me da ansiedad? Porque mi cerebro lo que quiere son energía. Mucho más, además por otro mecanismo, porque en toda la patología inflamatoria hay un órgano que es clave, que es el que da la salud, el que da la resistencia a la inflamación, que es el intestino. El intestino es el órgano clave en patología inflamatoria. Da igual la patología inflamatoria que sea. Pero si quiero tener la patología inflamatoria controlada, necesito tener un intestino en buen estado. Y tener un intestino en buen estado es hacer caca tres veces al día. El problema del azúcar es que daña completamente esa flora intestinal. En la flora intestinal hay un montón de microorganismos, hay bacterias, hay hongos, hay un montón de microorganismos. Y todos estos tienen que estar en proporciones óptimas. Y el problema del azúcar es que es el alimento favorito de los hongos intestinales. Entonces, una proliferación de hongos en el intestino me abre la puerta a desarrollar patología inflamatoria. La porosidad del intestino es clave. Que el intestino filtre bien es fundamental. Cuando el intestino no filtra bien, otro factor más que me predispone a tener inflamación. Los lácteos es otro alimento súper inflamatorio. Hemos hablado el primero era el azúcar y ahora iba a hacer una pequeña introducción de los lácteos. Mirad, los lácteos tienen una grasa entre otras cosas. Tienen una grasa que en lugar de ser omega 3 es omega 6 que esa grasa en las cantidades idóneas es antiinflamatoria. Pero en cantidades exageradas es proinflamatoria. Esta grasa se llama ácido araquidónico y está presente en todos los lácteos. Todo lo que venga de la vaca es rico en ácido araquidónico. Demasiado ácido araquidónico. El ácido araquidónico en pequeñas cantidades es muy bueno. ¿Dónde encontramos ácido araquidónico en las cantidades idóneas? Pues es que nos cuesta mucho porque solamente aquellos animales que se crían en libertad tienen esta grasa en cantidades adecuadas. Entonces, claro, cuando vamos a comprar carne y compramos carne de animales que han sido estabulados desde que nacen, que se les ha dado pienso, que no han salido al campo, que no se han movido, pues no incorporan este tipo de grasa en las cantidades. Voy a hablar de la soja, pero voy a incorporar, además de la soja, incorporo todos los cereales y todas las legumbres. Todas. ¿Vale? Tienen un problema. Y es que incorporan dos sustancias químicas que son lectinas y saponinas y el nombre da igual, es lo de menos. Pero son sustancias que desarrolla la planta para defenderse de los insectos que pueden atacarla. ¿Vale? Porque los cereales en realidad ¿qué son? Los cereales son los bebés de las plantas. son las semillas a partir de las cuales la planta puede reproducirse. Entonces, es que es lo natural, ¿no? Que la madre proteja al bebé. Una madre embarazada haría cualquier cosa por proteger a su bebé. Pues una planta embarazada haría cualquier cosa por proteger a su bebé. ¿Y qué es lo que hace? Mirad, pues produce estas sustancias químicas lectinas y saponinas de tal manera que cuando el insecto intenta atacarlas el insecto se come estas sustancias y el insecto que tiene un tubo digestivo diminuto que conecta directamente con el cerebro esta toxina directamente le mata. Evidentemente estas saponinas y estas lectinas a nosotros no nos matan. Vamos, ni por asombro. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que hacen estas lectinas y estas saponinas? Mirad, intestino. La pared del intestino está constituida así por células. Esto es el intestino y esto es la sangre. Por aquí están los vasos sanguíneos que recogen lo que se filtra. ¿Vale? ¿Sí? Pues las células del intestino tienen unas proteínas así, unos enlaces que las mantienen fuertemente unidas. ¿Vale? Entonces, estas sustancias que incorpora la soja ¿qué es lo que hacen? Estas saponinas y estas lectinas son, se llaman proteasas. Se comen a estas proteínas. Entonces, ¿qué es lo que terminan por provocar? Esto. Poros en el intestino. Aumentan la permeabilidad del intestino. Entonces, la función de filtro que tiene que hacer el intestino no se hace bien. Entonces, sustancias que no deberían pasar a la sangre pasan a la sangre. Con lo cual, más inflamación, acné. ¿Sabéis lo que se hizo con este chico? Simplemente quitarle los hidratos de carbono. Nada más. Los refinados. ¿Vale? Seis semanas. Mirad el cambio. Ni un solo medicamento. Solamente cambiaron la alimentación. Nada más. No os asustéis. Psoriasis. Psoriasis. La intervención consistió quitar los hidratos de carbono refinados. Lo otro solamente eran hidratos de carbono refinados. Aquí eran todos los refinados, todos los lácteos y todas las legumbres. Dos meses. Ni un solo medicamento. Ni un solo medicamento. Ni una sola crema con corticoides. ¿Vale? ¿Significa que esta psoriasis está curada? No. Significa que con un buen hábito nutricional puedo tenerla controlada. Soluciones. ¿Qué podemos comer? Lo primero. Lo que nos permitió adaptarnos, lo que nos dio el salto fueron las grasas omega 3. Eso es básicamente lo que hay en el cerebro. En el cerebro, el 60% de nuestro cerebro son grasas. Y prácticamente el 40% restante, bueno, el 40% restante no, pero el 30% restante es agua. Y el 10% restante proteínas. No hay más. Pero casi todo grasas. Y de esas grasas, el 8% son omega 3. Lo que más hay, el mayor tipo de grasa que hay en el cerebro es omega 3. Fijaros esto. Este estudio es espectacular. la visión de un niño que no ha ingerido, un niño de un año de vida, que no ha ingerido grasas omega 3, cuidado, no él, la madre, a través de la lactancia. Una madre que no ingiere omega 3 en comparación con la ingesta en omega 3. No el niño, la madre y el niño a través de la lactancia materna. También impresiona, ¿eh? Problemas. Además, si no hay suficiente omega 3 en mi cerebro, mi capacidad intelectual va a verse seriamente amenazada. ¿Por qué? Mirad, porque la capacidad intelectual sabemos que tiene mucho que ver con cómo interaccionan todas las neuronas. De cómo flexibles son mis neuronas. Y cuando digo flexibles, digo flexibles. Es decir, una persona flexible es la que es capaz de llegar y tocar el suelo. Y una persona que es un ladrillo es la que baja y no se toca ni las rodillas. Bien, una neurona flexible es aquella que es capaz de doblarse y de recuperar su posición. Y una neurona que no es flexible es una neurona rígida. Cuanto más rígidas sean mis neuronas, cuanto más seriamente amenazada se ve mi capacidad intelectual. Recomendaciones generales cuando hay patología inflamatoria. Primero, modular la ingesta de alimentos ricos en esta grasa que tiene la leche. ¿Qué alimentos contienen esa grasa? Carnes rojas y derivados del cerdo siempre y cuando no sean animales que se hayan movido. Por ejemplo, el cerdo ibérico no lo podemos meter aquí. el cerdo ibérico tiene mucho omega 3. ¿Por qué? El cerdo ibérico tiene omega 3 porque ha comido lo que le tocaba comer que es bellota y ha estado moviéndose continuamente. Si en lugar de eso al cerdo lo tengo metido en un establo y le alimento a base de cualquier otra cosa el cerdo empieza a acumular grasas pero no grasas omega 3 sino ácido araquidónico en exceso. ¿Vale? Lo mismo ocurre con el huevo. Si las gallinas se han criado libres entonces el huevo trae las proporciones de omega 6 y omega 3 ideales. Si la gallina ha estado también estabulada nuevamente tenemos el mismo problema. Entonces, esto es interesante. Cuando compréis huevos mirad siempre la numeración. Cuando compréis huevos mirad la numeración. Los huevos traen un etiquetado ¿vale? En la propia cáscara para saber toda la cadena que ha llevado. El primer número que lleva nos está indicando sobre cómo ha sido criada esa gallina. ¿Vale? Si el primer número es un cero significa que la gallina ha tenido no voy a decir que ha sido criada en libertad porque sería mentir pero la han dejado un poquito libre la han sacado a pasear algún día. ¿Vale? Si el número es uno entonces se ha criado con muy poco movimiento pero con piensos vamos a decir que medianamente buenos. Si la categoría del huevo es el número dos no se ha movido ha estado estabulada y además el pienso era de baja calidad. Y si la categoría es tres no se ha movido el pienso era de mala calidad y encima la han hormonado. Con lo cual el tres preferiblemente no lo comáis. No lo comáis. ¿Qué es lo que significa esto? Que comer sano cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero. Entonces bueno vamos a poner el sentido común. Hay algunos alimentos donde sí que merece la pena gastarse un poquito más de dinero que es en el pollo porque es un alimento que consumimos mucho y en los huevos. Ahí sí yo sí que os recomiendo que si podéis hacer el esfuerzo compréis pollos de corral pollo vamos a decir ecológico y huevos ecológicos. Y más si tenéis niños. Más si tenéis niños porque los omega 3 para los niños son clave. Clave. Determinan gran parte de su conducta. Determinan gran parte de su capacidad intelectual. Determinan gran parte de su capacidad de adaptación. ¿Qué más hay que intentar quitar o disminuir? Pues ya lo hemos dicho ¿no? Todos los hidratos de carbono que tienen una carga glicémica alta. Carga glicémica alta significa que producen picos de glucosa y por tanto picos de insulina. Pues ahí están la bollería refinada la patata la pasta las harinas el azúcar y todo lo que todos los alimentos que tienen azúcar. Entonces prácticamente cualquier producto envasado. El salmón ahumado tiene un problema y es que trae la misma cantidad de azúcar que de sal. Entonces el ahumado tiene demasiado sal y demasiado azúcar. Comer salmón ahumado de vez en cuando tiene omega 3 pero no debe de ser nuestra única fuente de omega 3. El problema del salmón es que el 100% del salmón que consumimos en España es de piscifactoría con lo cual tenemos un poco el mismo problema que nos pasa con estas caras. No tanto porque un pescado al fin y al cabo se tiene que estar moviendo porque no puede estar quieto en el sitio pero la alimentación que sigue ese pescado no es la que debiera. Más cosas. ¿Qué micronutrientes son fundamentales para intentar frenar la producción de sustancias químicas que tienen que ver con la inflamación y que produce el cuerpo? Hay algunos micronutrientes importantes. Mirad. En general los minerales. En general todos los minerales. Entonces ¿de dónde saco yo esos minerales? Fundamentalmente de todo lo que sale de la tierra. Frutas y verduras en general. ¿Vale? Y en particular necesito magnesio y zinc. Magnesio las necesidades promedio están entre 400 y 600 miligramos al día. ¿Vale? Eso es lo que necesitamos de magnesio. Hay que suplementarlo porque no incorporamos 400 o 600 miligramos de magnesio a través de la alimentación porque los alimentos que consumimos hoy en día tienen menos micronutrientes de los que deberían. Zinc necesitamos mucho menos. Entre 15 y 24 miligramos al día. ¿Dónde encontramos el magnesio de forma natural? Pues mirad, el magnesio es el átomo central de la molécula de la clorofila. Entonces todo lo que sea de color verde tiene magnesio y además tiene calcio y además las proporciones en las que tiene que ir para que nuestro hueso pueda absorber el calcio. Entonces comer verde es el sustitutivo natural. Otra parte muy importante súper importante que esto habría que hacer otra charla sería hablar del estrés. ¿Por qué? Porque yo puedo llevar una alimentación fantástica y súper controlada pero como esté estresado el efecto positivo que obtengo a partir de la alimentación se me va el traste porque hay una hormona que se asocia al estrés que es el cortisol que manda el traste todo lo demás. Entonces todo pasa también por tener controlado el estrés. Y para controlar el estrés hay una sustancia química clave que son las endorfinas pero las endorfinas naturales no las endorfinas que obtengo a partir del dulce. Eso no es natural eso es exagerado. ¿Cómo obtengo endorfinas? De forma natural. Regulando un buen descanso potenciando actividades lúdicas es que no digo nada que no sepáis ¿vale? Hobbies entrando en contacto con gente estando aquí hablando producimos endorfinas riéndonos y llevando una vida sexual activa. ¿Vale? Eso son buenos mecanismos para producir endorfinas de forma natural. Esto es demasiado. Ya entonces habría que revisar un poco esa pirámide ¿eh? Y a lo mejor fijaros lo que aquí metemos la base de la pirámide debe de ser el ejercicio físico porque el ejercicio físico me va a permitir poder descontrolar un poco más la alimentación. es decir si no soy tan drástico pero hago deporte la mala alimentación me va a impactar menos que si no hago deporte. Pero lo ideal ¿qué sería? Hacer deporte tener un hábito deportivo y además comer como hay que comer. Mucho aceite de oliva muchas verduras muchas frutas frutos secos carnes de calidad pescados de calidad huevos de calidad esto poco esto ya está muy arriba es decir esto ya menos refinados menos todavía dulces menos todavía y lo último sedentarismo ¿eh? Eso es lo más patológico ¿eh? Y después vinito ¿eh? Tinto porque el blanco no es tan bueno algo de suplementación como hemos visto y de vez en cuando una cervecita y si es con amigos mejor ¿y de los frutos secos ¿cuál es el mal aplicado? Mira muy buena pregunta frutos secos sobre todo almendras crudas ¿eh? no tostadas nueces y avellanas ¿y el maní que le lleno a mí? pero no el maní el maní con seco ¿no es un fruto seco? eso es una es una legumbre es una legumbre ¿es anacardo? y el anacardo cuando está tostado súper inflamatorio y el problema es que el anacardo los naturales cuesta mucho encontrarlos si los encuentras claro están menos buenos eso es lo que le pasa al fruto seco cuando se tuesta y se calienta cambia el sabor y está muy rico claro preferiblemente el fruto seco crudo las pipas las pipas es ¿qué es las pipas? las pipas se quitan el sedato porque se calienta la piel se calienta ocurre vamos a ver las pipas las pipas ocurre como con los cereales ¿qué es la pipa? es el bebé de la planta entonces tiene saponinas y tiene lectinas comer de vez en cuando pipas no pasa nada pero no comas pipas todos los días en cambio si come nueces todos los días o come avellanas todos los días